¿Es verdad? Sí, sí. Mirá, mirá. Vuelve Montelongo. Es un video, estamos al aire, mirá. Me saco, soy yo. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Vieron lo que hice? ¡Qué lindo! Esto lo hice para Instagram. ¿Cómo está con las redes, Montelongo? Estoy a full con las redes sociales. Ahora esto llega a Instagram, se multiplica. Llega a Instagram. Llega a Instagram, sube, porque esto va al satélite. El satélite lo escupe para abajo, rebota y ahí se entra adentro de la máquina central de Google, que está en Estados Unidos, California. Y de ahí lo mandan por fax hasta acá. Y ahí la gente empieza a verlo. Y esto va a ser un furor, van a ver. Este video va a ser un furor. ¡Llegamos! 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 ¡Llegamos, sí! ¡Llegamos! Después de 14.236 hisopados. Aquí estamos. ¿Sabes qué? Ya inventé uno permanente, que me lo ponen acá y va permanentemente hisopándome. ¡Ay, no! No se puede más, llevo 14 hisopados. Pero todo negativo. Todo negativo. Qué gente negativa. No, qué resistente que es usted al COVID. ¿Dónde se vacunó? Ayer, no, el sábado me di la primera dosis. ¡Bien! ¡Bien! ¡Baculeti! ¡Bien! 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 El vacunador me dijo, si la doy en el medio de la cabeza a Pedro, me dijo... ¿En serio? ¿En serio? Si le encajó a Pedro. ¡Bien! No, no puedo creerlo. Yo cuando terminé le dije, Marta, es tu última paisantía. ¡No! ¿No se redescubrió en algo, Monte, en este tiempo que estuvo en su casa? Me encontré a mí mismo. ¿Se encontró? Me encontré a mí mismo. En tres, cuatro días ahí me encontré a mí mismo, ¿vos sabés? ¿Sabés lo que hice? Miré para adentro. Empecé a mirar para adentro. ¡Ay, qué lindo, Monte! Bueno, por eso, la introspección. Muy bueno. No, y enseguida salí, vos sabés, todo lo que había ahí. Escuchame. Prefiero seguir criticando a los demás. Claro. Bueno, Luis Ares, alegría, hizo el gol del triunfo para el Atlético, que está puto ahí. Vamos, que hay que salir campeón. ¿Vos sabés cómo voy a disfrutar cuando sí sale campeón? Qué historia. Ay, salgo a festejar el 18 de julio. ¿Vio cómo estaban todos los españoles ahí, uruguayos, uruguayos? ¡Ah, qué emoción todo eso! Y que salga campeón y que, por ejemplo, le gane, no solo al Barcelona, que ya quedó medio patriqui. Al Real Madrid, ¿me entendés? ¿Va? En ese cuadro, ¿me entendés? Medio falangista. ¿Sabés lo que es? ¡Vamos, el Atlético! Atlético, Atlético. ¿Vieron las imágenes de los hinchas diciendo, uruguayos? Por supuesto. Por supuesto. Y viste que tuvo seis chances de gol y metió la última. ¿Por qué? Para darle suspenso. Ahí te demuestra que es un jugador de películas, por el suspenso. ¡Mamá, la rompí! Debe estar contento porque dice que en el contrato decía que si hacía determinados goles le daban un premio extra. Claro. Después del número 20 ya le daban unos cuantos millones de dólares más. Además, el técnico ya había dicho antes que, como diciendo, ahora es la época de Suárez, que Suárez es el que define, no sé qué. Y definió nomás. Bueno, el fútbol uruguayo, felicitaciones a Sudamérica que volvió a la A y volvió con triunfo. Felicitaciones a Cerrito también, que ganó. A Fénix, que ganó. Cerri, Cerri. Cerri, Cerri. Ayer jugaron un montón de partidos. El Torque marchó. Todo el día jugaron. Marchó tu cuadro. Sí, me enteré. Tu conjunto perdió. Mi conjunto perdió. No importa, chicos, vamos arriba. Voy a tomar esto antes que me vea Marianita. Monte, ¿cuándo empieza la B? Marianita, tranquila que no es chivo porque es vino cortado. Tranquila. A esta hora, Monte. Monte a su amigo que Marcel es de Rampla. ¿Cuándo empieza Rampla, Juan? Creo que empieza la semana que viene. ¿Sí? Sí, sí, según me han dicho. Bueno, este no es... Saca cualquier cosa, saca ahí. ¿Qué toma? ¿Qué toma? Está como en su casa. La verdad que lo felicito. Un poco vino cortado. ¿Qué quiere? La botella, una cosa que... Ayer le preguntaban a la madre de Marcel, no sé si ustedes conocen a Marcel. Sí. Y le preguntaban, ¿así que Marcel se mudó para Carrasco? Este lunes abren las inscripciones para programas de Jornales Solidarios. Anotarse todo el mundo. Vamos, un poco de laburo ahí que se precisa. Y que no quede acá, que se genere más, que inventen más cosas de estas. Cholo, principalmente para vos que estás ahí sin hacer nada. Vamos arriba, todo el mundo. El que pueda enganchar un laburo ahí, genial. Y otra buena noticia que tengo, esta es genial. En Chile se está diagramando la nueva constitución y se vota... Ya se votó ayer, ¿no, Lu? Sí, ayer. Y hoy también. Bueno, para dejar atrás la constitución que había sido de la época de Pinochet. Y que era la que generaba tantas desigualdades en Chile. Felicitaciones al pueblo chileno por este cambio impresionante que van a tener. Felicitaciones, hermanos chilenos. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, lele! Y eligieron la alcaldesa, creo que la alcaldesa de Santiago de Chile es comunista. ¿Ah, sí? Esto es una revolución ahí, pero un cambio tremendo. Mirá vos, comunista, ¿cómo no se puede confiar en nadie? ¡Qué horrible, qué horrible, qué horrible! ¿Vos? ¿Vos? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ya está ahora. Tras su paso por Peñarol, Mario Saralegui podría... Peñarol, Peñarol. ...asumir como diputado la semana que viene. ¡Diputado! ¡Diputado! ¡Peñarol, nomás! Vos, pero qué multifacético este Mario Saralegui, vos. Pero porque no entiendo que él iba en una lista, ¿eh? Estaba en una lista de los blancos por un departamento de Artigas, el departamento de Artigas, por supuesto. Entonces, Dos Santos, que es la diputada, va a tomar unas vacaciones y a su vez él tiene como seis antes que él. ¿Pero? Es el sexto suplente, pero uno no puede por esto, el otro por COVID, el otro no asume, y el que queda es Mario. ¿Usted ya se imaginó, Montes, cómo sería Saralegui como diputado? Me lo imagino, por supuesto. Me imagino ahí, señora presidenta, ¿eh? Va, bala, todo eso, imagínate. Ahora, ¿en Twitter ya tiene competencia? Imaginate, con Gaciela Bianchi en el Twitter, pap, pap. Ah, no, pues son blancos los dos, no se van a pelear. Y nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero además que multifacético, porque Mario Saralegui es psicólogo, ¿sabían? No, no sabía. Es psicólogo. Mario Saralegui es psicólogo, recibido. Mire usted. De verdad, de verdad, Gonzá. Imaginate que es todo Mario Saralegui. Decí, precisás un técnico de fútbol, ¿sí? Mario Saralegui, mucho gusto. En qué precisa. A ver, bueno, tal. Precisás un psicólogo, vas al psicólogo. Entrás, ¿quién está? Mario Saralegui. Mariono. Buenas, ¿qué tal? Adelante. No, ¿cómo serán los consejos de Mario Saralegui, psicólogo? Imaginate. Viene el tipo y le dice, bueno, a ver, contame. ¿Qué te pasa? Le dice Mario. Ya ralé una, así, muy pesado. ¿Qué te pasa a vos? No, que estoy deprimido, estoy triste, no puedo más. No, no, dejate de joder, pibe. Va, va, la banda, va. Vete a la gana, dejate de ver a la patada. Va, va, va. Y ahora, diputado. Vas a hablar con el diputado. ¿Quién está? A pedirle un favor. Viste que han ido muchas veces. Vos sabosís. Y abrí la puerta del despacho. ¿Quién está? Mario Saralegui. ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? Bueno, quisiera, no sé, conseguir un trabajito. Y aquí este que le piden ahí. Y Mario te pregunta, ¿usted qué cuadro es? De nacional. Ah, bueno, bueno. Me voy a dar de portero en el casinero que tengo en casa. Una pasantía. Señoras y señores, hubo un reportaje muy, muy... Tuvo mucha repercusión, Lucía, de Daniel Martínez. ¿En dónde fue la nota? ¿Fue en la tele o en los...? Martín, lo hizo Martín. Ay, para qué era una mensaje. Martín Sartú. No, fue en el observador. Me dio el observador. En el observador. Quiero decir el nombre del periodista, que es un gran periodista. Vaya contando. Una entrevista que habló, dijo que ya sabía que iba a perder, ¿no? Que nunca tuvo mucha confianza en que iba a ganar, que sabía que estaba todo. ¿En serio? Mirá. Exactamente, dijo. Sabía sobre las elecciones que hizo con la calle Pau, las últimas que perdió. Dijo, sabía que iba a perder. Reconoció a Daniel Martínez sobre la elección presidencial de 2019. Mirá. Un canto al optimismo, Daniel, ¿eh? Uh, no, no, un canto al optimismo. Imaginate a Daniel en el jugador de fútbol. Va a entrar al Clásico y, ¿cómo lo ven para este Clásico? Y, para mí marchamos. Ay, no, no. No, no, no. Ya que para mí marchamos. Consultado acerca de cómo explica haber terminado tercero de los candidatos del Frente a la Intendencia, siendo que había sido un año antes el candidato a la Presidencia, Martínez reitera lo de la falta de convencimiento. Si no estabas convencido, hubieras dejado al otro, Daniel. Sos un hombre grande, Daniel. Tú hubieras quedado con los nietos, muchachos. ¿Sabés cuánto habían que tenían ganas? Y después le preguntaron sobre la memoria. ¿Viste que dice que perdió la memoria en la campaña por el estrés? Por el estrés, sí. Y le preguntaron sobre la memoria y dijo, sí. Eso fue por dos semanas, que después fui un boludo. Haber dicho eso fue una boludez. Me salió de adentro, lo dije, está, soy así. Daniel Martínez es así, dice lo que piensa. ¿Verdad? Bueno, se sinceró. Es que es verdad. Yo lo conozco y es así, este dice lo que piensa. Claro. Igual, si podés ajustar la medicación, Daniel. Martín Tocar fue el periodista que hizo el Notar a los observadores. Martín Tocar. Sí, como que esa pastilla está media vencida, Daniel. No. Revisá porque Google compró un predio en el Parque de la Ciencia si avanza su proyecto en Uruguay. Sí, qué buena noticia. Uruguay nomás, mataban los brasileros ahí. ¿Viste que dijo Orsi? No. Claro, que había competencia, que los brasileros incluso lo llamaron a tantearlo. Y bueno, tuvimos nosotros la suerte de que Google invierta acá, en mucha guita. Qué bueno, Montes. 30 hectáreas en el Parque de la Ciencia de Canelones para instalar así un data center. Y habló Carolina Cosa y dice, claro, dijo que es un proceso que inició con su gestión en Antel, ¿no? Generó bastante polémica. Ah, mirá, esa no la tenía. Claro, es mía, es mía. Todo el mundo es el padre del éxito, ¿no? Bueno, reforza el compromiso de Google en América Latina, el desarrollo del ecosistema tecnológico local, comunicó la empresa, pa, pa, pa. Así que vamos arriba. Se va para arriba Canelones. Qué lento. Qué lindo. Lugar precioso. Y si quieren, para Telemundo, Lucía, ir a hacer una nota porque es un lugar precioso, les paso la dirección. Les paso la dirección. www.m.org. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Ahora sí estaba contento, ¿viste cómo tal? Sí, sí, cómo era. Y le dio un discurso de bienvenida con el tono del cliente, ¿no? Dijo que estaba contento que Google tuviera un sitio en sus dominios. El que está contento también es el ciber de la esquina ahí de donde van a poner el data center. Y tiene el proveedor cerca, ¿me entiendes? Le van a andar más rápido los Google y todo eso. ¿Qué hará un ciber abierto? Sí, los Google. Ah, ponés la P de porno y ya te saltan todas las películas. No, 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 no. No, digo por el chuelo que me decía ahí las porno y las porno. ¿Pero usted dice que queda algún ciber abierto? Ciber abierto queda ahí en la esquina de Google va a estar. En la esquina de Google. En la esquina de Google. A pasitos de Google. Sí. Tenemos también alfajores y refrescos. Y olor. ¿Viste que en los ciber entrabás? ¿Qué olor que había en los ciber? ¿Por qué era eso? ¿Y una te pasó? Ah, una olora adolescente. No, monte. Porque iban a jugar a los juevitos. Eso estaba lleno. Ay, mamá. Ah, una olora adolescente. Y te sentabas en el sillón ese medio clima y decían... Y eso que no era la época de COVID. Una olora adolescente. Bueno, comprobaron... Comprobaron que los mamíferos pueden respirar por el ano ante una emergencia. Los mamíferos. ¿Qué? Que pueden... Mirá. Así lo determinó... Mirá. ¿Verdad que no estoy hablando por boca de ganso? No, no. 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 Pueden respirar por el ano ante una emergencia los mamíferos. Nosotros somos mamíferos. Claro. Hay algunos más que otros. Hay algunos más que otros. Pero usted lo intentó. ¿Cómo usted lo intentó? Sí. Así lo determinó el estudio realizado por investigadores de una universidad japonesa, no de cualquier lado. Pero ¿cómo inventó? ¿Qué pasará con los humanos? Preguntan. Y bueno. Perdimos a Cuca. No. Yo lo hago. Yo como dice Cuca. Yo lo hago. Pero también reconozco que tengo años de cursos, muchos cursos de respiración hindú. ¿Hindú? Por ejemplo, hice el de... Sea usted profesor de yoga en dos sesiones. Digo, hice cursos, ¿viste? Muchos. Mira. Soy profesor de yoga recibido, profesional. ¿En dos sesiones? Hice cuatro porque no entendí las primeras. Pero la más que he trancado no tengo que meditar la emergencia. Qué increíble. Pero tengo todo curso de respiraciones que hice en varias academias. Sí. Este es muy... ¿Pero si cualquier mamífero lo puedo hacer o tiene que saber de yoga o algo de eso? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que le haga el cortado. Tranquilo. Pará, vino cortado. Vino cortado. Monte. Vino cortado. No es un chivo, vino cortado. Es suelto. ¿Qué le pasa? Monte, si se tapa entonces la nariz y la boca, puede respirar igual. No lo rompí. Pasá que respite, Monte. Por ejemplo, le paso un pique. Yo, por ejemplo, con todos los ejercicios respiratorios que he tenido. Le puedo... Respiro por allí. Elimino toda la parte esta de acá. Paso la respiración allá abajo. Incluso canto con él. Hablo. Ah, por eso te digo... No, Monte. La que se queja es Marta. A veces me dice, che, qué mal aliento. Qué mal aliento. Ay, Monte. Le digo, Marta, yo estoy cantando con el que... Allá. Y vos te fijás en el mal aliento. Marta, llamá. Llamá a National Geographic. Que me filmen. No. Ya me... Sí, sí. A mí me llegó ese rumor de que usted tenía buenos cantos. Sí. Me cambia la voz un poco más grave, pero... Este... ¿Qué tema del... ¿Eh? El servicio. ¿Te digo algo, querés? No, pero es el tapabocas. No sé si... El científico Takanori te quede, ¿eh? No. Mentira, mentira. El Takanori te quede. No, no, no. El Takanori te quede. ¿Es verdad que no fue este KB? Porque... El Takanori te quede que salía de los altimbankos y te... Ah, el Takanori. Dijo que para algunos animales resplecar implica inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono con ayuda de los pulmones o branquias. Claro. Sin embargo, algunos mamíferos desarrollaron mecanismos de ventilación alternativos. Ah, ¿verdad? Se trata de absorber oxígeno a través del ano. Ah, qué fácil, va de boja, ponés. Escuchame. Dijo un amigo mío, mirá que ha absorbido cosas, pero oxígeno dice, no, me falta. Estornudarlo te lo recomiendo. Yo no puedo creer, esto no puedo creer. Ah, estornudarlo te recomiendo porque tenés que ponerte el codo, es dificilísimo. Juicio Montes. Aseguró que los pacientes con dificultad respiratoria puedan recibir el apoyo a su suministro y de oxígeno con ese método para reducir los efectos negativos. ¿Te das cuenta? Vos sirve para todo eso que tú también desarrollado. Juicio Montes. Hay gente que privilegiada. Hay gente que sí. Hay gente que respira mejor. Hay gente que Dios le ayudó. Bueno, me voy porque estoy en trámite, me estoy por divorciar. No, ¿cómo que no? Sí, sí, no aguanto más, Marta. Y la dice así. Sí, Marta, anda. No, no te importa nada. Pero es vino cortado, ¿qué querés? Escuchame, pasa de no aguanto más, Marta está de boliche en boliche a las 2 de las 3 de la mañana, no aguanto más. ¿Y por qué está? ¿Y por qué? ¿Y de dónde está usted? No, ella me está buscando a mí a las 2 de las 3 de la mañana. ¡Ay, qué divertido! Bueno.